Con el fin de encontrar pistas para esclarecer el caso del cuerpo que apareció en las cercanías del Puente Negro, el Organismo de Investigación Judicial utilizó una de sus principales fichas, Aquiles. Un perro de 7 años especializado para este tipo de casos, estuvo en Pérez Celedón para revisar la zona del hecho y encontrar pistas que ayuden en la investigación. Hace 7 años fue un llenado para lo que son restos humanos y sangre, entonces hemos logrado ubicar cualquier cantidad de resultados positivos, tanto en detectar sangre que no es visible a los humanos, como en cadáveres enterrados. Aquiles llegó con solo 4 meses a la institución y registra un historial bastante positivo cuando se trata de encontrar restos humanos o sangre. En el historial Aquiles tiene casi 7 años ya con nosotros funcionando, la cantidad de cuerpos que ha logrado ubicar enterrados, seminterrados, escondidos, ya en estado de descomposición, aproximadamente sobrepasa los 20 de los 20 cuerpos. Entonces, aparte de eso, trabajamos en lo que es un equipo multidisciplinario, que es biología forense y que es imágenes sonidos, que somos un equipo que trabajamos en lo que es viviendas donde se presume que se dio algún hecho delictivo, algún homicidio, y lo que iremos a buscar es restos de sangre, entonces alguna partícula de sangre que no sea visible al ojo humano, que pudo haber quedado así, pudo haber sido hasta lavado, y con Aquiles hemos ido y hemos revisado, y donde el kill nos marca hacemos la prueba de luminol. Una de sus últimas apariciones exitosas fue en la masacre de Liberia, donde fue pieza fundamental en las investigaciones. Esa fue una de las últimas apariciones en el caso de Liberia, ahí estuvimos dos veces, tanto como el día de los hechos como el día del allanamiento, muy buenos resultados. El entrenamiento comienza desde corta edad, y así se va perfeccionando hasta tener un investigador de lujo. Para lo que es la intrusión de olores, para que ellos aprendan un olor en particular, sea cual sea, se dura de 15 a 22 días, aparte de eso, se les enseña a que esos olores pueden ser encontrados o detectados en diferentes lugares o ambientes, por ejemplo, en viviendas, en vehículos, en áreas abiertas, en bodegas, en cualquier ambiente que te puedas imaginar, aeropuertos, puertos, ese proceso de adaptación, que aprendan a ubicar todos esos olores en esos lugares, puede durar de 3 a 6 meses aproximadamente. En el caso de Aquiles, ya los años pesan, pero sigue siendo una de las principales piezas en la unidad canina del organismo de investigación judicial, aunque saben que en algún momento tocará el retiro. Ya con 7 años, en esta raza en particular, ellos se ponen más longevos que otras razas, por ejemplo, el labrador, el pasador, son perros que aguantan un poco más, esta raza en particular es muy buena, es muy resistente, pero sí, ya ellos se desarrollan muy rápido, sus primeros años de vida son súper acelerados en metabolismo, y ya les da un poco longevo, ya tenemos mucha fe que nos dure un par de añitos más todavía con nosotros, y estamos en la búsqueda de posibles sustitutos para Aquiles. Rolando Vázquez lo tiene asignado desde hace dos años, y cuenta cómo existe una relación muy cercana entre él y su compañero de cuatro patas. Y sí, se creó una afinidad muy grande, o un vínculo entre el guía y el can, pero aparte de eso, por los buenos resultados que hemos obtenido con él, es una lástima que ojalá nunca pudiera envejecer, porque él es muy bueno, la capacidad olfatoria de esta raza, para nosotros en particular es algo lo mejor que hay a nivel del mundo, todas las razas son buenas, todos tienen súper olfato, pero él tiene un poquito más de capacidad olfatoria que otras razas, entonces a nosotros en este campo ha sido muy provechoso, con muy buenos resultados. Estos perros de la unidad canina se utilizan para encontrar restos humanos, sangre, drogas o hidrocarburos en el caso de incendios.